muy buenas tardes mis amigas son muy buenos días a la hora que estén mirando este vídeo miren hoy me las traigo a los zapatos que a la pura entrada están estas chanclitas 10 en 12 dólares planas tamaño 9 está todo revuelto ahorita porque ya es tardecito en el día 5 tamaño 5 por 13 dólares en 10 todo de hule vean estos el otro día los mire en tamaño 5 y medio por 30 dólares estos son chami creo que no les tengo que decir verdad estos 10 y yo les digo guarachitos 19 20 dólares planos también no tienen nada de tacón citó me encanta esto que tiene aquí blanco en la parte de abajo en aquí miro otros estos están por son calvin klein por 33 dólares porque están estos 10 por 25 dólares en tamaño 5 y medio también otras 10 chanclitas por 17 dólares en 5 y medio les voy a enseñar un poquito de todos los zapatos que tenemos miren estas anaranjadas también están preciosas 18 dólares por ellas aquí están otros floreados de nada más gbg por 25 dólares estas también están preciosas me llaman la atención en cuanto mire el color estos están por 17 dólares son madden girls miren nada más guajajaja yo quiero unas no voy a buscar unas ahorita en mi número las tienen acá en blancas les digo que estas son las chanclitas que cada una de nosotras debemos de tener 20 dólares por ellas creo que también son awesome lucky brand estas gbg por 18 dólares estos tomis por 26 dólares son en todo todo blanco estos son aldos en tamaño 7 y medio por 30 dólares son llamativos verdad vean estos súper brillosos en plateado wow no me acuerdo si ya les había enseñado estos o solo la masa había mirado yo cuando andaba de compras con amigas 28 dólares son marca jaylo pero vean nada más en seguidita están estos súper cómodos marca en report por 16 dólares estos también están diferentes tamaño 8 por 20 dólares son marca mía aquí están otros súper diferentes marca yes estos están por 17 dólares creo que estos 10 ya se los había enseñado a no compramos varios de estos para unas compritas 25 dólares por estos estos más guarachitos de y si cuentes por 15 dólares planos nada más vean y lo que hay otros diferentes marcan que van además son como de palma de guis te quiero decir 25 dólares por estos súper diferentes no había mirado unos dos brillantes vean estas chanclitas por 30 dólares son michael kors en 9 con su plataforma todas plásticas tienen este enści en clic en tienes que Kenya, se le continúe los ratings interesantinos que llevan el día en que es como gracias a ese pretexto vean hasta trae su trow, su sabanita que se como que se tapa uno pues de en la parte de arriba en gris bellísimo este trae nueve piezas por 40 dólares a está este negro si son como mi niño les encanta lo negro vean siete piezas qué belleza verdad cuando se pone el negro junto con el blanco vean la tela es como arrugadita tamaño king por 50 dólares aquí está un náutica este me encanta la fotito que tiene enfrente vean así es como se mire es tamaño king también bellísimo este mis amigas está por 60 dólares claro la marca cuesta y si quieren rayar que eso pues aquí tenemos este 4 dólares por él miren aquí tienen estos cobertores para los colchones este es tamaño king esta marca de bamboo es muy buena en las almohadas a mí me encanta la mayoría de mis almohadas son de de esta marca que he comprado aquí yo en los ross claro 30 dólares por este en tamaño king uno para niñito cuatro piezas vean tamaño matrimonial creo que le dice este está por 25 dólares y miren hasta 3 almohadas aquí en la parte trasera fuera de este mundo vean este está bien un poquito diferente en gris cuatro piezas y vean nada más la tela súper suavecito dice este es tamaño matrimonial por 35 dólares trae su almohadita decorativa y para los amantes del blanco este es marca hotel son ocho piezas por 40 dólares está este este es mi color favorito me relaja la verdad siete piezas por este vean nada más qué bonito este está por 40 dólares y así como hay para niñito también para niñita vean qué preciosura qué colorífico tres piezas en tamaño twin para la cama más pequeñita por 20 dólares y luego aquí hay uno de cuatro piezas de lo que a todas nuestras presidencias les encanta de unicornios aunque la mía está fascinada con los unicornios en tamaño matrimonial por 25 dólares look en lola es la marca pero vean qué preciosura tiene su almohadita de unicornio también para las amantes de la florida igual que yo aquí está este en full queen cinco piezas está por 30 dólares este es un tamaño matrimonial por 14 dólares y es para cobertor es un cobertor pues para su colchón pero es waterproof resistente al agua ya saben para qué verdad para cuando nuestros nenes tienen accidentes perfecto los tienen en tamaño queen en king y en twin que vienen siendo los más pequeñititos miren estos también por sólo 15 dólares es una almohada para las piernas está perfecta para mi esposo que le encanta dormir con una almohada abrazada vean este nada más este que dice que es un es de marca bamboo también y este es para la espalda trabaja milagros a lo que dice aquí en la caja miren para dolores de espalda para cuando se entume uno de la espalda para fatiga para cuando le traen traen más como se llama cuando hace un ejercicio y le duele su espalda pues solamente con lo que dice en la caja me hace quererlo comprar 13 dólares por este y aquí atrás está este que es masajeador para los pies a ver es una almohada para los pies pero se los calienta creo y les da masaje lo único malo que trabaja con baterías que creen que pasaría me acabaría las baterías las baterías yo en todo un día de estar me masajeando los pies de todo mi cuerpo creo que los pies son los que más atención ocupan pero este miren está por sólo 7 dolaritos ya andando aquí en las costas de casa les digo este es un vídeo diferente 10 dólares por este organizador para zapatos de dos pisos por 9 dólares no mire esto pero qué es o son bolsas para meter sus verduras son tres bolsas y en lo que dice duran más no tres bolsas por 5 dólares como las enseñan en la tele que sostiene hasta 12 pares de zapatos estas están por súper baratas creo aquí está 10 dólares y esta nada más la mete uno bajo de la cama y como pueden ver tiene como un hule para que no se les polvíen los zapatos perfecto verdad ahorro un espacio y luego esta es para meter su ropa que se dobla cuando no las ocupa uno las dobla y las mete también bajo de la cama ya ven que todo metemos abajo de la cama el rato no las encontramos 5 dólares por esta las tienen en diferentes colores vean estas velas para todas horas del día está súper lleno de gente hoy que tienen extractos de planta para relajarlo a uno vean nada más esas están por 19 dólares lucecitas para sus cuartos sus puertas por sólo 10 dólares estas son tan tan populares con mis hijos la verdad con todos los la muchachada vean nada más qué bonitas una como tarraguita de puras luces también 9 dólares por ella como les digo súper populares con los niños mis hijos en todos los cuartos tienen ellos esas vean estas también que se miran así para colgar cositas fotitos de ella por sólo 8 dólares y vean nada más esto mi próxima cocina va a ser toda blanca para decorar con puras cosas así lo que le llaman farmhouse 16 dólares por este vean pero es como una oh wow yo la quiero no sabía que se movían estas cositas vean nada más wow está precioso precioso me encanta la verdad vean nada más qué belleza a quién se le ocurre hacer estas cosas la verdad algún día yo voy a ser una genia así que pueda crear cosas y tan bellas para ustedes algún día cuando sea grande un día un día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!